La selección nacional guatemalteca que se quedó en la orilla de conseguir ese boleto a los Juegos Olímpicos. Repasamos entonces cómo se queda el récord de la selección nacional de Guatemala camino a Juegos Olímpicos. Son las participaciones que ha tenido una selección masculina en fútbol. Guatemala solo ha clasificado tres veces a Juegos Olímpicos. La primera México 68, cuando participa en esos primeros juegos, llega incluso a cuartos de final. La mejor, pierde contra Hungría 1 a 0. La que sería campeona, creo yo, del evento. Sí, sí. En este le ganó a Tailandia 4 a 1 también la selección nacional. La segunda participación de Guatemala en las Olimpiadas fue en la edición del 76. Las justas fueron en Montreal, Canadá. Un balón de oro le hizo a Bola Guata. Sí. Michel Platini con Francia. Así es. Y la última vez que Guatemala disputó el fútbol en los Juegos Olímpicos fue hace 34 años en la edición de los Juegos. de Seúl en 1988. Así estuvo cerca el flaco de ir a esa justa. Sí. De hecho, una... ¿Te lesionaste, Feno? No, no, no. Roldán ya no te llevó. Jorge Roldán no me quiso llevar. Esa puñalada de Boabita todavía. Sí. Y creo que hasta polémica hubo en ese momento porque sí quería mucha gente que estuvieras en esa selección del 88. Es que yo era el goleador. Eras el goleador. Fiel goleador. Porque terminó siendo Julio Rodas el que va. Sí. Si bien recuerdo. Julio Rodas. Julio Rodas. Adán Onelio Paneagua. Sí. Eran los centros delanteros. Que de hecho, hoy circulaban en redes sociales las fotos de Raúl Chacón precisamente con esa selección flaco donde te van cargando y una donde está el equipo antes de esos vuelos. De que jugándole los Juegos Premundiales, Preolímpicos. Ante Honduras, ¿no? Ante Honduras. Deberían ser Panamericanos, Centroamericanos. Entonces, ahí nosotros pasamos esa ronda, ¿ya? Y México nos elimina en la siguiente ronda, pero en eso sale lo de los cachirules, ¿se recuerda? Sí. Ahí en Mazatenango. Que esos partidos contra México, Raúl, haceme memoria en el Estadio del Ejército. Cuatro a uno, creo, en el Estadio del Ejército. En el Estadio del Ejército. Y allá no me recuerdo. En Toluca, ¿no? Sí, en Toluca. En Toluca. En Toluca creo que dos a uno. Dos a uno con un gol de Bayron Pérez. Nos gana México y nos deja fuera. Pero entonces aparece lo de los documentos esos de... Los cachirules. De los cachirules. Y entonces nosotros que estábamos en la mejor ubicación fue que asistimos a Juegos Olímpicos. Y ahí se enfrentaron a una poderosa selección de Italia. Italia, pero igual, Guatemala le anotó dos veces a Italia. Cuatro a dos, creo que. Los goles del Chino Castañeda y de Adán Nupaniagua. Los dos de cabeza. Sí, sí. Y Jorge Roldán era el tenero. A Estefano Taconi, el arquero de la selección italiana. Bueno, vamos a ir a la pausa y al volver, pues continuamos hablando y continuamos repasando lo que nos dejó. Las huellas de este preolímpico que nos dan un boleto a la Copa del Mundo de Indonesia 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!